Bienvenidos a FISAUDE.com, tu portal de fisioterapia y salud. Realizamos por último un ejercicio de estabilización dinámica en cadena abierta y además sobre una superficie inestable como puede ser un balón. Vamos a pedir al paciente de nuevo que identifique su posición neutra y a partir de ahí le pedimos que separe un poco el pie del suelo mientras garantiza la estabilidad. Y contamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y bajo. Cojo aire, soplo y separamos el pie de la otra pierna. Arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El programa de ejercicios de estabilización lumbopélvica exige una valoración previa del paciente para identificar si realmente estos ejercicios están o no indicados. Son ejercicios complejos que requieren el aprendizaje de una habilidad motora, de ahí que sea fundamental, que sean guiados inicialmente por un profesional. El fisioterapeuta conoce exactamente en qué nivel debe iniciarse este protocolo de ejercicios. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¡Gracias!